Pase lo que pase siempre con nuestra hija, que por qué se quedó. Hace poco más de un mes, Adamari López y Toni Costa dieron a conocer que su relación llegaba a su fin. Adamari dijo que esta relación llegó definitivamente a su fin, mientras que Toni Costa mantenía la esperanza de regresar. Parece ser que el coreógrafo español tenía toda la razón, porque ahora con un emotivo viaje, incluso se ha especulado que su separación fue totalmente planeada. A diferencia de la boricua, quien ha estado sumamente callada a través de redes sociales, Toni Costa cada vez que tiene la oportunidad nos comparte bastante de estas vacaciones. A lo largo de estos días hemos podido ver los increíbles momentos que han tenido con su pequeña Alaya, y parece ser que una reconciliación está más cerca que nunca. A bordo de un yate podemos ver a Adamari, a Toni, a Laya y un hermano de Adamari, disfrutando al máximo de su compañía. No solo destaca el hecho de que Adamari tiene una figura espectacular, sino que cada vez más en las redes sociales de Toni, la conductora del programa Hoy Día, está más presente cada vez. A través de sus historias, Toni dijo que lo más importante de este viaje era crear nuevos recuerdos y memorias para Alaya. Que sea como sea y como esté su relación, quien realmente importa únicamente es ella. Aún así le quiso agradecer a sus seguidores por tantos comentarios tan bellos que le han escrito. Vale la pena mencionar que entre estos hermosos comentarios también existen algunos, de muchísimas personas que aseguran que su separación en primer lugar ni siquiera ocurrió. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente, Para mí que su separación simplemente fue show de ellos. Esta mujer en serio tiene aprietos existenciales. Primero dice que no es saludable para ella y para su hija estar cerca de Toni. ¿Y ahora se va de viaje con él? Ellos debieron de haberse quedado su separación, para que ahora no se estén escondiendo en las historias del otro. Cada vez más y más personas mostraban su descontento. Con este emotivo y romántico reencuentro, muchísimas personas dieron a conocer su opinión, asegurando que todo era publicidad. Además, otros aseguraron que esto confundiría demasiado a Alaya. Y es que imagínate, primero le dicen a la pequeña, mamá y papá se van a separar, ya no van a estar juntos y las cosas van a empezar a cambiar. ¿Y de la nada se van de viaje todos juntos como la familia feliz? Pase lo que pase siempre con nuestra hija, que no se quede con recuerdo. Además de esto, Toni subió una fotografía con Alaya, que causa aún más confusión. En esta, Toni Costa escribió como descripción. Así, aún más conjuntados, vacaciones en familia. Y aunque tal cual el coreógrafo español no mencionó a Adamari, con tantas historias que ha subido que ella también aparece, ya no sabemos ni qué opinar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.